Pimbo Mi despedida Diciendo adiós No volveré Llevo el dolor En la partida Viene el adiós Mi padecer Ay lunita De ausente amor Ya por siempre me despedí Ay lunita Cuanto dolor Paseñita Lloro por ti Divina muchachita Nuestro amor Lo ha fracasado Pero si el destino quiere Algún día de nuevo Estaré a tu lado En mi existir Tanta maldura Por tu querer Ay, ay, vení Yo repetí Mi desventura Quiero olvidar Cantando así Ay lunita De ausente amor Ya por siempre me despedí Ay lunita Cuanto dolor Paseñita Lloro por ti Música Todo es adiós En mi existencia Y en la canción Dormí sufrir Penas de amar En una ausencia Y en recordar Pena y vivir Ay lunita De ausente amor Ya por siempre me despedí Ay lunita Cuanto dolor Paseñita Lloro por ti Música Hay un kilómetro veinte A orillas del Paraná Vente a la nación hermana De Capiru, Paraguay Alibé y de Teogones Amigazo de verdad Recibiendo a sus amigos Brindándoles su amistad Los románticos choqueños Hoy le damos homenaje Con estos sencillos besos A toda nuestra amistad Con hombría Con hombría Y alegría Brinda toda su banda Te deseamos Teo Gómez Eterna felicidad Para vos Teo Gómez Te dedicamos esta canción Porque eres muy sencillo Y de noble corazón Música Hay un kilómetro veinte A orillas del Paraná Frente a la nación hermana De Capiru, Paraguay De Capiru, Paraguay Y alegría Brinda toda su banda Te deseamos Teo Gómez Eterna felicidad Música Música Yo siempre tengo presente Aquella novia primera Que me esperaba sonriente Sentadita en la tranquera Con su vestido floreado Y sus quince primaveras Vivimos enamorados En un mundo de quimera Si pudiéramos volver A vivir aquellos días Dichoso de nuestro ayer Que feliz me sentiría Con quien fuera mi ilusión Mi amada prenda querida Que fue mi primer amor Que mi corazón no olvida Música Como quisiera verte vida mía De nuevo sentadita en la tranquera Donde hemos pasado nuestro gran amor Música Tomadito de las manos Caminamos por el campo Y cuando bajaba el sol Íbamos de vuelta al rancho Que parece estar viviendo Para que en las tardes Campera Y ver de nuevo a mi chino Sentadita en la tranquera Si pudiéramos volver A vivir aquellos días Dichoso de nuestro ayer Que feliz me sentiría Con quien fuera mi ilusión Mi amada prenda querida Que fue mi primer amor Que mi corazón no olvida Que mi corazón no olvida